Hoy en Experiencias Lanix tenemos una pareja de nómadas digitales que trabajan desde cualquier rincón del mundo siguiendo sus pasiones. Un amante de los viajes, un programador, con ustedes Lina y Carlos. Experiencias Lanix, hoy con Lina y Carlos. Acción. Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, donde les vamos a compartir, bueno, con nuestros invitados, un poquito de lo que ustedes tienen miedo. A lo mejor tienen miedo de hacer algo que a lo mejor les cambie la vida, pero a lo mejor les cambia la vida para bien. Ustedes pueden vivir de sus pasiones haciendo todos los días lo que más les encanta. Imagínense viajar por el mundo, pero viajar por todo el mundo prácticamente y poder estar desarrollando código. Sí, programación. Sí, en la playa, en una hamaca. Y al mismo tiempo disfrutar de otras cosas. Pues bienvenidos a Experiencias Lanix. Y los encontramos en redes sociales. A ti como Lina, está de viaje. Y a ti te encontramos en Github, pero también tienes un Instagram. Sí, sí, sí. ¿Cómo te encontramos? Es Carlos Remote, como de remoto, pero en inglés Carlos Remote. Es como Carlos Remote Control, pero bueno. Ellos hace muy poco tiempo, digamos, que cambiaron un tipo de vida, un estilo de vida que lo podríamos definir como los nómadas digitales. Es un término que incluso se ha acuñado yo creo que hace muy, muy poco tiempo y que poco a poco incluso vamos viendo que hay más servicios para este tipo de personas, porque cada vez son más las personas que trabajan remotamente desde cualquier parte del mundo. y ellos son un ejemplo que se lo están llevando un poquito a vivir en el día a día, casi creo que al extremo. Entonces, tienen más de un año viajando por el mundo, siguen trabajando. Y a mí me gustaría que nos platicaran, cualquiera de los dos que quiera, cómo empezó la idea de seguir trabajando, pero viajando al mismo tiempo. Bueno, esta fue una experiencia muy interesante porque Carlos ya venía trabajando remoto, yo trabajaba como auxiliar de vuelo inicialmente, entonces venía viajando a mi manera, pero queríamos tomar la decisión en algún momento de hacerlo juntos, de hacerlo por tiempos más largos, de poder dedicarnos realmente como queríamos hacerlo a nuestro modo y a los destinos que queríamos ir. Entonces, llegó un momento en el que yo tomé la decisión, llegó el momento para mí para renunciar. A mí este trabajo lo disfruté mucho porque pude viajar mucho también, pero bueno, fue un ciclo que se cerró y luego entonces cuando ya tuvimos la oportunidad de movernos, empezamos a hacer todas estas aventuras, a viajar por periodos mucho más largos, a viajar juntos ya, porque pues hacíamos paseos pequeños, pero no habíamos podido tener la oportunidad de irnos tan lejos y por tanto tiempo antes. Carlos, tú ya no trabajabas en una empresa formalmente, no trabajabas en una oficina, sino tú ya estabas escribiendo, desarrollando programación o haciendo código para diferentes empresas a nivel mundial, ¿no? Correcto, sí. Y entonces, pues al final del día estar en Colombia o estar en China era indiferente. Indiferente, sí. Bueno, el problema son los time zones. La zona horaria tiene que haber un, bueno, eso depende de la empresa, pero la empresa generalmente te pide que haya un overlap entre las zonas horarias. Para poder hacer conferencias o retroalimentación, ¿no? Exactamente. Entonces, si estamos en Asia, se corren un poquito los tiempos y tengo que trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana. Y si estoy en Europa, es hasta las 11 de la noche o 12. Y bueno, si estoy acá, es hasta las 5 de la tarde o 16 de la tarde. Pero en general, pues, se deja todo listo en la planeación de proyectos y es hacer código todo el día, que es lo que me encanta hacer. Que además, si no le pagaran, secreto para las empresas, si no le pagaran como quiera estaría haciendo código. Pero, ¿cómo fue ese momento donde ustedes deciden, ¿sabes qué? Hay que dejar, en tu caso, dejar lo que yo estoy haciendo, lo que me ayuda a recibir ingresos, lo que me ayuda a pagar la renta o lo que sea, y empezar a cambiar el estilo de vida. ¿Cómo fue ese momento de decisión? Bueno, es un momento que puede llegar a ser difícil, que puede asustar a mucha gente, porque alguna vez leí en un libro que decía que la libertad se siente como un gran paso al vacío. Y creo que es lo que muchos sentimos cuando renunciamos y cuando queremos hacer cosas nuevas, que de pronto han estado siempre en nuestra mente, en el corazón, pero que de pronto uno no se arriesga por lo que tú mismo estás diciendo, de dónde voy a pagar los viajes, qué voy a hacer, si no funciona, qué voy a hacer, si estoy perdiendo un trabajo estable, muchas cosas. Pero realmente nadie va a cumplir esas cosas y esos sueños por ti y hay que tomar decisiones y empezar. Lo peor que puede pasar es que o te canses o no te guste o no funcione, lo que sea que estés emprendiendo y siempre podremos regresar y hacer algo diferente. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Llegó un momento en el que dijimos, bueno, estamos jóvenes, podemos hacerlo. Realmente jóvenes es muy relativo, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer en el momento que sea. Claro que sí, lo es. Y bueno, fue de esa manera que decidimos tomar la decisión. Veníamos ya con unos ahorros, pero obviamente los ahorros te sirven por un tiempo, pero no te van a mantener toda tu travesía, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he pensado y he expresado es que es muy importante soñar, pero ese sueño necesita un plan de acción acompañado, ¿sí? Las cosas no pasan siempre de la noche a la mañana y es importante planear, proyectarse, saber dónde quiero llegar. Y bueno, de esa manera empezamos. ¿El primer viaje? ¿Cuándo y adónde? El primer viaje fue... Sí, pues viajes tuvimos bastantes, pero el primer viaje largo de nómadas digitales fue a Europa. Nosotros habíamos estado en Europa antes, donde nos comprometimos y todo, pero esta vez decidimos ir dos meses y medio, un poquito más, a visitar casi 18 ciudades. Entonces estábamos, bueno, Toledo, Madrid, Niza, Zurich, Venecia, Florencia, Pula, Sagre, Viena, Budapest, bueno, muchas, muchas ciudades. Ese fue el primer viaje que planeamos y hicimos la travesía. ¿Y cómo fue esa planeación? O sea, que ustedes se sentaron y dijeron, ok, aquí, 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 quiero que sí o sí allá en estas ciudades. ¿Cómo fue ese proceso? Era bastante rigurosa la planeación, o sea, cuando yo le mostraba incluso a mi familia, decían, uy, no, están muy obsesionados, porque estaba cada día junto con dónde nos vamos a quedar, cuánto nos vamos a gastar ese día, en dónde vamos a trabajar y qué vamos a visitar ese día. Porque entonces lo que hacíamos era visitar en la mañana todo, como ir a los lugares turísticos, y a las 4 de la tarde yo me tenía que conectar con New York a hacer la reunión en el estándar, que son reuniones todos los días, era a las 10 de la mañana de ellos. Entonces ya trabajábamos de 4 a 12, y al otro día, repito, repito. Entonces teníamos que tener todo súper planeado, teníamos bastantes cosas de Excel, con presupuestos, con proyecciones, incluso teníamos como escenarios pesimistas, ¿qué pasa si me despiden? Si a la empresa no le gusta esto, entonces ¿cuántos ahorros nos da para terminar el viaje? Para terminar el viaje, con ese club, y así lo hicimos. Se quedaban en hoteles, en casas, ¿cómo investigaron esa parte de dónde quedarse? Bueno, nosotros ya habíamos tenido la experiencia de quedarnos antes en Airbnb, y nos parece una súper herramienta, ahorita, bueno, ya hay muchas opciones, pero realmente cuando uno va viajando así, como por 3 días, por 5 días, es una muy buena opción, porque tú puedes ver como qué tipo de facilidades necesitas, un escritorio, cosas que de pronto puedes conseguir en un hotel, pero mucho más costosas, o ni siquiera las encuentras siempre en los hoteles para trabajar como tal. Entonces la mayoría lo hicimos de esa manera, probamos también un par de veces con hostales, en algunas ciudades, y bueno, está muy bien también, lo que sucede es que para nosotros trabajar, pues también necesitamos descansar, y el tema del descanso cuando te estás quedando en un hostal, es un poco diferente porque cada persona llega una hora, está levantándose, acostándose, y bueno, al final para nosotros era un poco más pesado de esa manera, entonces por eso la mayoría de las veces nos fuimos con Airbnb. Pero también hay un tipo de espacio para trabajar y para vivir, que es muy interesante, y como tú decías, están empezando a pasar un poco de cosas en el mercado, enfocados a estas personas que son nómadas digitales. Entonces que se inventaron una figura que se llama el co-working, y es un espacio adecuado, con mesas, con escritorios, con luces, con espacios para hacer reuniones, en silencio, muchas cosas, en las que las personas pagan una membresía, una cantidad de horas, y van a trabajar allí, acompañados de muchas personas que están haciendo sus proyectos, sus trabajos diferentes, entonces es muy interesante porque logras concentrarte, logras hacer todo lo que necesitas, pero también conoces mucha gente, y haces muchos amigos de diferentes partes del mundo, que finalmente es una gran parte de lo que uno busca como nómada digital, poder trabajar, pero a la vez que la vida no se te pase trabajando, sino conociendo, viajando, y no solo conocer lugares, sino conocer personas y culturas, y abrir la mesa. Que de hecho nosotros estamos grabando aquí, el espacio que grabamos es un lugar que se llama Spaces, está en la 80 con 11, y este también tiene la opción del co-working, y la gran ventaja es que en cualquier lugar en donde haya un Spaces a nivel mundial, tú puedes llegar y tener un espacio de trabajo, y puedes directamente tener internet, todo lo que habilita este estilo de vida. Pero incluso, ya también estábamos platicando fuera de cámaras, que hay otro concepto que se lleva el co-working al siguiente nivel, que le llaman el co-living, que es llevar un poco el co-working, pero compartiendo también una casa, por ejemplo, y ustedes han tenido también la oportunidad de llegar a esos espacios. En Bali estuvimos en un co-living y eso era, es que suena muy cliché, pero eso era un paraíso todos los días, porque uno vive en una habitación muy bonita, y sale y es el balcón que da la piscina, y luego subes dos escaleras y está el espacio de co-working. Entonces, por lo menos yo tenía que trabajar hasta la una o dos de la mañana, y trabajaba arriba, había el espacio de aire acondicionado, había espacio de no aire acondicionado, había repelente, porque hay mosquitos bastante, uno podía prender los ventiladores, bueno, a esa hora no trabajaba mucha gente, y terminaba de trabajar, me ponía los zapatos otra vez, y bueno, las sandalias, y bajaba dos pisos y ya estaba en la habitación. Hacía las trampas de ponerse la camisa, y la corbata, y el saco, y las sandalias, el truco de todos los remotos, de todos los que hacen conferencias, yo también la he aplicado de vez en cuando, pero bueno, y esas experiencias de co-living también tienen la oportunidad, o han tenido, supongo que con todas esas experiencias, la oportunidad de conocer a otras personas que tienen el mismo estilo de vida. ¿Qué han aprendido? Muchísimo, es que uno no se alcanza a imaginar la cantidad de trabajos que existen, que se pueden hacer de manera remota, o sea, uno siempre piensa como en el nómada digital, en la persona que trabaja programando, pero conocimos gente muy interesante, por ejemplo, que es actor de voz, entonces es una persona que se dedica a hacer pautas, según lo que el cliente necesite, y ella simplemente necesitaba su micrófono, donde sea que estuviera lo podía hacer, y subirlas. Conocimos muchas personas también haciendo trading, con bitcoins, con bolsa, conocimos... Que de hecho, nosotros molestamos mucho con ese tema, si hoy vemos un mundo que está hiperconectado, donde más del 50% de la población mundial está conectada, si tú tienes una pasión por lo que sea, y yo menciono y molesto con los pitufos, si tú eres un fan de los pitufos, puedes generar ingresos a partir de esa pasión, y lo que tú dices, hay plataformas como VoiceBunny, y otras plataformas semejantes, que es, tienes buena voz, a ti te gusta el tema de pautas o eso, hay una plataforma, hay un marketplace, VoiceBunny es un marketplace, y tú puedes generar ingresos a partir de anuncios, a partir de utilizar tu voz, ¿a qué loco es eso? Así es. Sí, sí, sí. Y fíjate, Manuel, que muchas personas le preguntan a uno, bueno, aconsejame cuál es la mejor manera de hacerlo, de qué manera tú ganas tu dinero, cuál es la manera en la que vas a ganar más dinero, pero yo siento que eso es una concepción personal, y nadie te puede decir de qué manera lo puedes hacer, finalmente hay muchas opciones, pero es importante buscar algo que a ti te guste, que te haga feliz, que te llene y que sea sostenible, porque si tú simplemente te dedicas a hacer algo que de pronto genere dinero, en algún momento te vas a cansar. Sí, si estás buscando, oye, quiero encontrar algo que haga dinero, y lo hemos dicho muchas veces, ya perdiste, si encuentras algo, número uno, tienes que hacerte un análisis interno, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que harías sin dormir seguido dos horas, qué es lo que te despierta en la mañana, encuéntralo, y vas a encontrar una ruta que eventualmente te va a ayudar a monetizarlo, pero de lo contrario, perdiste, y es tal como tú lo dices, tú, a ti te apasiona viajar, y encuentras la manera de seguir generando ingresos, así te gusta el código, y luego como pareja que lo hayan logrado, hayan logrado esa intersección, pues, súper afortunados. Sí, 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 eso sí, yo, cuando la gente me pregunta mucho, yo digo, a mí realmente, no es que me apasionen tanto los viajes, yo lo disfruto, obviamente, y me parece muy bonito, es decir, claro, subir un volcán en la mañana, y luego venir a trabajar, eso suena, y es muy, muy genial, pero realmente los momentos donde yo más me siento contento, es cuando estoy haciendo código, cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando al open source, ¿qué anécdota te ha tocado donde te haya dicho, no, no voy a ir a la playa? Voy a quedarme escribiendo código. Pues nomás la última semana en Bali no hicimos nada, sino solamente estudiar. Sí, llega un punto en el que necesitas eso también, y eso es lo bonito, que cuando realmente estás disfrutando algo, los dos estábamos conectados, y sabes que ya esta semana no. ¿Cuándo hiciste su orden? Ah, sí, estuvimos en una playa en Bali, y Carlos un día antes de irnos para Bali, se puso a jugar fútbol, y se desguinzó un tobillo. Entonces, pues teníamos el plan de ir a hacer surf en la playa, era la primera vez que lo íbamos a hacer, y pues no se pudo, entonces Carlos se quedó estudiando algoritmos en la playa, y yo me fui a tener mi primera lección de surf. Sí, me gustó que ya llegó, y yo ni siquiera la vi llegar, y yo estaba ahí, pero ¿cómo hago para encontrar los dos arreglos, que puedan estar multiplicados en él? Y ya, ¿estás ahí? Estoy arreglando el universo, estoy alineando unos átomos. Pero sí, es bueno combinar esas dos pasiones. Obviamente yo no dejo de hacer lo que me mueve, que es desarrollar, y ella le apasiona viajar, y bueno, combinarlo, y hacerlo. Tips para los que quieren hacer el primer paso para ser nómadas digitales. Uno, pasión, ¿no? ¿Qué más nos pueden recomendar ustedes? Objetivos, planes claros, como les decía, yo justamente en mis redes hice un artículo, un post, que conecto con mi blog, y les escribí como un paso a paso de cómo convertirse en viajeros, y nada está escrito, todo se puede modificar de acuerdo a la persona, pero lo que les explico ahí un poco es la necesidad de tener tiempos, de saber qué quiero hacer, para dónde quiero ir. Hay muchas maneras de ser viajero, una de ellas es ser nómada digital, pero también están las personas que simplemente quieren hacerlo en sus vacaciones, en sus tiempos libres. Entonces, decidir qué clase de viajero quiero ser yo, cuánto tiempo tengo para hacerlo, a dónde me gustaría ir, qué espero de ese viaje, si quiero conocer personas, si solo quiero conocer lugares, y nada es ni bueno ni malo, todo simplemente es de acuerdo a lo que la persona esté buscando para sí mismo. Cuando tú tienes claro a dónde quieres llegar, entonces empiezas a trabajar en pro de eso, y sabes que ya tienes una meta, y que tienes un objetivo claro, con una fecha, con una cantidad, lo que sea que te mueva, y empiezas a trabajar en pro de eso. ¿Retos que hayan encontrado? O sea, donde dijeron, oye, por aquí, este es mi plan, y que no los haya funcionado. ¿Viajas rápidos? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que no recomendaría, y es viajar como lo hicimos en Europa, eran tres, cuatro días, cinco máximo, máximo de una semana que estuvimos en Bruselas, y luego empacar otra vez backpack, y moverse eso, y a la vez estar trabajando. cuando en ese momento yo tenía dos trabajos, fue un full time, y otro, o sea, hacía diez horas de trabajo al día, más viajar, más movernos, termina siendo muy estresante, y eso no es lo que es un nómada digital, por lo menos la mayoría que hemos conocido. Pero bueno, hicimos la aventura, y estuvo súper bien, pero, es un reto, es un reto de hacerlo así, es mucho más fácil si dices, me encanta viajar, voy a estar en otro lado del mundo, y que sea una base, y voy a estar tres meses ahí, o dos meses, porque tienes espacio para acomodarte, para armar una rutina, ese es uno de los retos. Otro reto, no sé, para mí era, era muy frustrante, llegar a una ciudad, donde no hubiera fácil acceso a cafés con internet, sino que tuviera que hacerlo en la casa, y luego en la casa no había aire acondicionado, y no había un escritorio, entonces trabajar diez horas, con mucho calor, y con el computador en el, en la cama, es complicado. Entonces eso, eso es otro reto, es decir, si vas a hacer una homeboy digital, primero, es encontrar un buen espacio de trabajo, para, para disfrutarlo, porque si no, uno estás viajando, por hacerlo. ¿Y qué, recomendaciones de plataformas que tengas, por ejemplo, para, código, yo conozco, por ejemplo, la plataforma freelancer.com, donde tú puedes prestar tus servicios, desde edición de video, hasta, voz, ¿no? Pero, ¿qué plataformas has usado? ¿Cuál es la que recomiendas? ¿Por qué? Bueno, yo particularmente he usado, dos, que son, crossover, y toptal, yo incluso tengo un blog post, donde hablo de cómo entré ahí, y todo el tema, pero, y es, es más para desarrolladores, para, product, y project managers, para diseñadores de UI, UX, de interfaz de usuario, y para financieros, entonces, son dos plataformas, en las que tienes que pasar una serie de entrevistas, un proceso riguroso, competitivo, pero que luego te asegura un buen salario, y trabajo remoto, para empresas en Estados Unidos, y otras plataformas, que, que ya tienen, como un espectro más amplio de servicios, son, Fiverr, freelancer.com, Upwork, incluso hace mucho tiempo hice algo en Upwork, pero es, es dura la competencia, porque trabaja, compites con gente, que se pone tarifas muy bajas, entonces, bueno, es de, es de ir cogiendo experiencia, pero, pues así, oye, quiero trabajar remotamente, quiero vivir remotamente, plataformas que nos recomiendas, además de Airbnb, como para planear, y para hospedaje, bueno, mira, hay muchas herramientas, muy útiles, como, eh, aplicaciones, para manejar tus gastos, por ejemplo, durante los viajes, para dividirlos, si los necesitas hacer, eh, hay aplicaciones para, eh, saber un poco de primeros auxilios, que a veces la gente piensa que simplemente es irse, y ya está, y hay muchas cosas importantes que pensar, eh, los mapas, son fundamentales, llevar siempre los mapas, para los que no sepan, existen una cantidad de aplicaciones que permiten descargar los mapas, así cuando no tienes internet, puedes igual estar navegando en el país que sea, en la ciudad que sea, y poder saber por dónde estás, eh, y bueno, por ejemplo, también hay otras plataformas muy interesantes para buscar trabajo, eh, como es Publish Suite, o bueno, una, esa es una de muchas que permite que las personas trabajen como redactores de texto, entonces a ti te dan un tema, eh, y tú escribes de acuerdo a lo que sea que te están pidiendo, y te pagan por eso, puedes también vender tus fotografías, si tienes fotografías de calidad lo puedes hacer, puedes monetizar de esa manera, existe algo también que es el marketing de influencia, ¿sí? y eso tú lo estás haciendo otra vez también de una plataforma, no, eso sí se hace, bueno, eso se hace a través de Instagram, de YouTube, YouTube también paga por vistas, pero, eh, bueno, todo es un proceso, ¿no? es como ir viendo lo que a cada persona le funciona, a cada persona le gusta, yo todavía no lo estoy haciendo, posiblemente más adelante lo haga, pero no quisiera que fuera mi principal entrada. Pues que incluso ya hoy ya también hay plataformas que funcionan como agentes o, muchas, o intermediarios para, para promover. Clubip, eh, sí, algunas plataformas. No, no me acuerdo cuáles, no tengo algunas en la mente, pero. Que conectan como influenciadores con marcas. Sí, en Colombia están, esas dos, seguramente hay más, pero sé que está Goldfish y está Fluid para trabajar con influenciadores, para dejar tu, tus servicios, tu hoja de vida y para que las marcas también busquen personas a corte. Y el mismo Shutterstock también, o sea, para el tema de fotografías, el mismo Shutterstock también le puedes vender. ¿Te acuerdas la que te pasé? Bueno, y, y, y hay más, y hay más, pero ya no me acuerdo. Sí, es muy interesante. Hay una plataforma que se llama Nomad List, que es como específicamente, esa es muy buena, la visitamos bastante. Y esa te dice, ¿cuáles son las mejores ciudades para ser Nomad? Basada en la calidad de internet, calidad del aire, precio, precio promedio de la comida, cantidad de coworking. Pues, por ejemplo, está calificado, Medellín está entre una de las top, Chiang Mai, Bali, Changu, en Indonesia también. ¿Alguna de México que te acuerdas? ¿O no? Sí, sí, eh, eh, ¿cuántas dos? Playa, Playa del Carmen. ¿Playa del Carmen? Sí, está, es top 6 de, apunta en Playa del Carmen, para ser Nomad Digital, que rico. Todos queremos ir allá, se mueve una, hay como una buena cultura de Nomad Digital, creciendo en esos, en algunos puntos del, sí, Playa del Carmen. De hecho, Tulum está pegadito prácticamente a Playa del Carmen, y en la página esta de Outside.co, ahí tienen, creo que dos locaciones, en Tulum, y eso está muy loco. Sí, ¿qué sigue para el 2020 y en adelante? Viajar, viajar mucho. Seguir viajando. Seguir viajando, llegamos hace dos días a Colombia, y nos vamos en unos 15 días nuevamente, y bueno, estamos muy felices, siempre es rico venir a la casa, descansar, recargar baterías, como hablábamos contigo, antes de grabar, y bueno, nos vamos felices nuevamente, esta vez nos vamos para Chile y Argentina, por tres meses, ese es el plan, pero bueno, vamos a ver cómo se da todo, una cosa que también es importante que la gente aprenda, es que deben estar abiertos al cambio, ese es el plan inicial, pero las cosas pueden pasar, y no hay que frustrarse, si se llegan a dar cosas diferentes, sino siempre estar abiertos, recibir, disfrutar lo que venga, y bueno, ese es el plan por ahora, vamos a estar un par de meses fuera, y posiblemente volvamos para, nos gustaría ir un tiempo a Medellín también. Sí, si queremos un mes Medellín, porque siempre hemos vivido en Bogotá, cuando estamos en Colombia, siempre hemos estado acá, y como te decíamos, Medellín se está convirtiendo en un hub muy grande para los nómadas digitales ahora, es una ciudad muy linda, sí, entonces, qué rico conocer el país, ¿no? Que era lo que también hablábamos, a veces como que uno se emociona mucho de pensar en otros lugares afuera, pero hay tantas cosas lindas en el país de uno que son importantes conocer. Nosotros tuvimos la oportunidad hace ya tiempo de entrevistar a Carla, de los viajes de Charlotte, y un tema también bien interesante que ella nos compartía es, dejen las excusas, porque viajar en su propia ciudad, incluso a pie con una cámara, ya también puedes disfrutar, o sea, tu propia ciudad, tu propio país, e ir creciendo, o sea, no hay excusa alguna, para que si a ti te gusta también el tema de viajar, empieces a viajar, empieces a disfrutar tu país, porque además, teniendo el internet como herramienta, pues tienes todo el mundo como tu público potencial. Además que eso te ayuda a ganar mucha experiencia, ¿no? Porque te ayuda a ganar seguridad, a saber cómo lo vas a manejar, bueno, a mí me gusta esto de los viajes, esto de pronto no me gusta tanto, y empiezas a crear como ese perfil tuyo de viajero. ¿Tienes canal de YouTube? No, pero espero abrirlo pronto. ¿Te ha tocado entrevistar, por ejemplo, a locales? Sí, sabes que tengo un par de, pues no locales, pero a través de los viajes, pues he conocido amigos, como mi canal es en español, trato de buscar personas que, a pesar de que no son de Colombia, hablan español, para que les cuenten un poco a las personas que me siguen, cómo lo han hecho, en qué trabajan, para que realmente se den cuenta que somos personas reales, detrás de esos perfiles, somos gente trabajando para gente, y bueno, trabajando desde el corazón realmente, porque nos gusta, y porque queremos inspirar mucha gente para que haga lo mismo, y para que se den cuenta que sí se puede lograr, que sí se puede viajar. Estar pendiente de las stories, porque se vienen más entrevistas, ¿no? Sí, que grabaste por allá. De un par de amigos. deberías de compartir tanto historias como Instagram TV, porque las historias, si no estás atendo en 24 horas, chao. Sí, grábate algunas en Instagram TV para que también se vaya, se quede. Y bueno, para que también tú después sigas sus propios consejos, y agarres mejor color, porque estás muy pálido, te pareces a mí. No, y ya está bronceado. Ahí está bronceado. Está tan bronceado como yo, pero bueno. Igual en la regla, en la cama de la cama. Por favor, por favor, make up digital, ¿no? Porque si no, no van a creer que se la pasa viajando. Pero bueno, muy rico tenerlos. ¿Qué me faltó? Algo que le recomienden a las personas que quieran animarse a empezar los primeros pasos de su sueño, o que viajen, o que sean específicamente que sueñen en viajar, como algo final que les recomienden. Yo particularmente, como quisiera hablarle a mi nicho, que son los desarrolladores de software, que son muchos, que hay oportunidades por mil para hacer trabajo remoto, y más trabajando para empresas en el extranjero, y bueno, desafortunadamente, el peso está muy devaluado, y es malo para la inflación, para la economía colombiana, pero la otra cara de la moneda es que es bueno para el que gana en dólares, ¿sí? Porque te da mucha solubilidad para estar acá. Entonces, son oportunidades que toca aprovechar. Cada vez que yo conozco desarrolladores, me dicen, ¿cómo lo haces? Y claro, pues te inscribes acá y listo, ¿estás así de fácil? Sí, es que las oportunidades están ahí. Y nosotros como colombianos, tenemos mucho para competir con americanos, con europeos, con asiáticos, y lo digo, yo que he trabajado casi cuatro años con gente de todo el mundo. ¿Y cómo fue, o sea, digamos que, ¿qué crees que haya sido el secreto para ganarte, por ejemplo, el primer proyecto bien pagado, por llamarlo de alguna forma? Para ganarme el proyecto primer pagado, tuve que hacer por ahí unos cinco proyectos mal pagados. Ese es un consejo que le dicen a alguien. Donde adquieres experiencia, donde haces reputación y que eventualmente, pues ahora sí ya puedes decir, este es mi nivel y esto es lo que vale. Yo recuerdo el primer trabajo que yo hice para una empresa extranjera fue para una startup en San Francisco y me pagaron como 200 dólares por cuatro semanas de trabajo y que en ese momento, pues no representaba para mí mucho, pero aún así lo hice y eso fue para mi hoja de vida muy bueno para conseguir unos trabajos, porque no, trabajé con una empresa en San Francisco, a pesar de que hiciera cosas básicas en ese momento y estaba empezando, pero trabajar gratis o trabajar por muy bajo costo al principio es una estrategia a largo plazo que paga y... Y escuchen eso, trabajar gratis es una estrategia, pero ¿cuál es lo común? No, yo no voy a trabajar gratis. No piensen en su chequera a cuatro meses, piensen en su chequera a 40 años. Y es parte importante, o sea, estamos muy mal acostumbrados a veces. Y la segunda parte es creérsela, obviamente. Porque fíjate que mucha gente que yo conozco me dice, no, es que yo no me las creo que alguien en Estados Unidos pueda contar conmigo. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Sí? No, porque un americano, un canadiense, un europeo, es que es lo mismo. Cuando tú estás en una reunión y pones tu punto de vista, la gente te escucha y dice, uy, este personaje tiene buenos puntos. No está preguntando, ¿y el colombiano? ¿y el peruano? Que lo que te digo, y él ha tenido la experiencia y el privilegio de liderar equipos como remotos alrededor del mundo y gente muy talentosa de cualquier parte del mundo. Entonces, así mismo los colombianos tenemos mucha capacidad para hacerlo. Entonces, si eres desarrollador, product manager, diseñador de interfaces y tienes inglés o lo estás mejorando, está toda la oportunidad para ir remoto. Obviamente, siempre respetando el tema de que te gusta estar en una oficina, ¿no? Porque conocimos mucha gente a la que uno le dice, venga, puede viajar y, uy, no, no, ¿qué presa? Para que usted está en la oficina. Desclase, respeto, ¿no? Pero si eres de los que, no, todos los días, o sea, irme para el trabajo y en esa oficina y que la gente habla y esto, pues las oportunidades remotas están. Y muy importante, ¿no? Muy importante el tema del inglés y también que el inglés no te detenga. YouTube.com, inglés, cursos de inglés gratis. En YouTube hay empiezas, 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 práctica, 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 también en el inglés lo sacas adelante. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por estar por acá. Nosotros tenemos por acá también una herramienta especial con la que siempre les pedimos que nos dejen un pequeño mensaje para las personas que ven experiencias Lanix. Muchas gracias. Muchas gracias. Escoge el que les guste, se lo trae por acá, nos dejan una notita. Listo, listo. Y muchas gracias por tenerlos acá. De hecho, antes de que nos dejen la notita, recuérdanos, no solamente tu Instagram, sino que también dices que tienes un blog que sigue activo, todas las redes en donde sigues activo. Bueno, mi red principal es el Instagram, linaestadeviaje, y luego tengo también un blog en el cual extiende un poco más esos artículos que les dejo en Instagram, que se llama linastadeviaje.com, y bueno, muy pronto espero estar... ¿Punto COM o CO? Punto COM. Pronto espero estar en TikTok, tal vez. Hay que ejecutar. Hay que, hay que llegar. Antes de que termines, antes de que se apaguen las cámaras, ya vas a haber dado de alta tu TikTok. Y bueno, un último consejo que les quiero dar, Manuel, antes de que cerremos, es que no permitan que nadie les diga que pueden o no pueden soñar, ¿sí? Porque sabes que a lo largo, a lo largo del camino te vas a encontrar muchas personas que te van a decir que no es posible, que es caro, que es peligroso, y no siempre las personas detractores son personas lejanas. Puedes encontrarlo también de personas que te aman. En tu casa. Sí. Y no es algo malo, traten de no tomárselo personal, porque puede que a su manera sean personas que tratan de protegerte, pero no solo para los viajes, sino para la vida. Siempre hay que ir tras de esos sueños y no dejarse llevar por lo que las personas esperan de nosotros, sino por lo que realmente tú tengas en tu casa. Lo que te hace feliz. Así es. Esa no es la primera vez que lo escuchamos en Experiencias Atlánticas. Ahí nada más se los dejo para que lo piensen un poco. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias. La que guste. Bueno, voy a traer uno para ti y uno para mí. Como les estaba diciendo, que nadie te diga que puedes o que no puedes soñar. Con amor. Y es mi manera de rimas. Lima está de vida. Y la mía es Go Remote. Es mi moto. Háganlo todo remoto, si es posible. Gracias, Lanix. Y Carlos Remote. Aunque esta es mi red principal, pero realmente mi red principal es Lina Stavieham, yo soy el fotógrafo. Ah, sí. Mi red social principal es GitHub Diagonal. Sí, no, realmente me muevo más como por Twitter, es Twitter slash carozo1222. Y obviamente mi GitHub es mi espacio donde tengo todos mis proyectos. Mi espacio zen. Sí, sí, en GitHub es lo mejor. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Y recuerden darle like a este video, compartirlo. Y recuerden que estamos en Lanix Colombia, o nos encuentren como Lanix Colombia en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Periscope, en Twitter, en TikTok y en Instagram como Lanix.Colombia. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.